De este vehículo solo quedó la carrocería. Se robaron llantas, asientos, volante, tablero, motor y hasta los forros de las puertas. Ocurrió en el sur de Quito, la madrugada de este miércoles. La marca del auto consta en la lista negra de las aseguradoras. En el último año han aumentado las restricciones para emitir pólizas para tres tipos de vehículos de marcas conocidas y modelos específicos. Camionetas doble cabina, autos tipo sedán y jeeps. Los brokers han recibido comunicados como este que informan sobre la decisión. En otros casos, las empresas de seguros no lo hacen oficial, pero cuando un cliente solicita cotización para uno de esos modelos, la rechazan. La restricción para asegurar esos vehículos se origina en el incremento de robos. En el 2021 hubo 5.600 denuncias en la Fiscalía sobre autos, sus partes y sus piezas. En el 2022 fueron 11.300 y en el 2023 11.015. Los seguros aplican esas restricciones en ciertas provincias. Guayas registra el 48% de robos a vehículos. Le sigue Pichincha con el 25%, Los Ríos 9%, Manaví 5% y El Oro 4%. No hay una línea de acción única ni uniforme, sino que cada compañía, en función de su propia experiencia, de su perfil de cartera, etc., ha ido tomando los ajustes que ellos estimen pertinentes. Las políticas de las aseguradoras no solo aplican para pólizas nuevas. Este año están revisando contrato por contrato para definir cuáles renuevan. Estas modificaciones son legales. La ley de seguros establece que las condiciones y tarifas obedecen a la libre competencia del mercado. Y cada contrato es consensuado entre las partes que firman. En el país, solo el 25% del parque automotor está asegurado.